de la audiencia pública con miras a lo que va a ser la subasta del espectro. Allí se recibieron comentarios de más de 200 participantes sobre el proyecto de resolución que emitió el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre este tema, cumpliendo de esta forma los plazos trazados desde comienzos de año. Les quiero de verdad agradecer por el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento, por los comentarios que han mandado, por la disposición que han tenido de sentarse a hacer la tarea, revisar, comentar, proponer. Ese es el objetivo de este ejercicio. Reitero, creo que todos tenemos el mismo objetivo y es llegar a la mayor cantidad de colombianos lo más rápidamente posible con estas soluciones de conectividad, porque cuando tenemos el hashtag conectividad, equidad, es porque realmente lo es, porque realmente hay gente detrás a la que le estamos cambiando la vida con estas decisiones en las cuales todos estamos construyendo. Con estas audiencias lo que busca el Ministerio de las TIC es un proceso en donde la ciudadanía sea el principal vendedor y protagonista, hacerlo más transparente y claro. Este es un proceso, pues como todos los que hemos llevado en el Ministerio, es un proceso de cocreación donde planteamos una política y recibimos comentarios con base en los comentarios y diálogos que tenemos y oportunidades como la de hoy. Lo que buscamos es generar siempre una política más fortalecida, decisiones que lleven al país a lo que todos estamos buscando, que es mayor equidad, asegurándonos que las decisiones que tomemos tengan el mayor impacto en la calidad de vida de los ciudadanos de Colombia. Las bandas a subastar de 700, 1900 y 2500 MHz son estratégicas para llevar internet de alta calidad y telefonía móvil al 70% de los colombianos, que es el reto de este gobierno. La última asignación de espectro que hizo Colombia fue en el año 2003, llevamos seis años sin asignar espectro y hay una regla universal es que a mayor asignación de espectro hay mayor inversión, a mayor inversión indiscutiblemente, hay mayor cobertura porque la asignación de espectro lleva de la mano unas obligaciones y eso de alguna manera redunda también entre mejores ofertas y precios para los usuarios. La subasta del espectro radioeléctrico ampliará los plazos de 10 hasta 20 años para dar garantías jurídicas a los inversionistas. Esa subasta de 700 es fundamental para la inversión de los próximos años en el sector y como gobierno estamos motivados a sacarla adelante porque detrás de esa subasta viene también el impulso que necesita la industria a todo nivel y en todo el territorio nacional. Lo dijimos hace un año y hoy está en curso y estamos a pocas semanas de tener esa subasta dándole un mensaje claro a Colombia y al mundo de lo que queremos sea el sector de las TIC. De esta forma la subasta abre un panorama inmenso de inversión para el país. La discusión sobre la infraestructura no es menor porque la ley TIC lo que busca es que le metamos el impulso financiero para que en los próximos tres años tengamos más de dos mil o tres mil millones de dólares en inversión en la infraestructura que necesita el país. La subasta del espectro permitirá que más colombianos tengan acceso a internet y entrar al mundo de oportunidades en educación, salud y telemedicina entre otras actividades. La audiencia publica el proyecto de resolución de la subasta del espectro la pueden ver completa en nuestro canal de YouTube Ministerio TIC Colombia en el portal web www.mintic.gov.co y también pueden consultar toda la información del proceso en micrositios.mintic.gov. No, no, no. 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 No، no.